Hey que horror amigos de Youtube, acá vamos y hoy estamos en un nuevo video más de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión gente estamos en el spoiler día número 14 Y antes de comenzar con el video quiero pedir disculpas por subir esto algo tarde Ya que vengo llegando a mi casa, si son como las 4 de la tarde vengo llegando a mi casa, lo siento Estaba festejando el día del ingeniero ayer básicamente y pues vengo llegando a mi casa, lo siento Y también quiero pedir disculpas si suena mi voz un poco rara, ando un poco ronco, un poco dañado de la garganta Pero voy a tratar de hablar lo más normal posible También cabe mencionar que en este video viene un spoiler extra cortesía de mi compañero Dozen Que me estaban comentando muchos suscriptores que Dozen trajo un spoiler que este, lo que es iPhone Tips O Nidag, que es el dueño de MPVP, básicamente él andaba en todo este relajo del evento del Better Together Y ahí él estaba promocionando su servidor y también en ese evento se descubrió Según me comentan varios suscriptores y según subió un video Dozen En el cual se supone que ahora Minecraft, ya sea Pocket, Xbox y demás va a tener lo que es chat de voz con otras personas Y básicamente vamos a poder hablar, o sea mientras jugamos vamos a poder hablar con las demás personas Como pues ya se puede en varios juegos de hecho ahorita Y eso es una opción que yo en mi opinión personal tal vez no usaría Porque nunca me ha gustado hablar con extraños en juegos, no sé, a lo mejor con amigos tal vez Tengo entendido que va a ser usando lo que es Skype en Windows y en Xbox Y en Android todavía no se sabe bien cómo va a estar Pero a lo mejor también vamos a requerir Skype por allá, no se sabe todavía muy bien Pero básicamente sí, como tener llamadas en las partidas va a ser implementado al 1.2 Como les comento, eso depende de cada quien, yo en lo personal casi no me gusta Si quiero jugar con amigos hablando generalmente hacemos llamada aparte Pero dentro del juego no sé si sea una muy buena idea, tal vez también afecte a la conexión Si es que tienes un muy mal internet posiblemente también afecte Muchos actores por los cuales yo en lo general no uso ese tipo de opciones Pero igual es una característica que quería mencionar en este video Porque me la estaban comentando muchísimo ustedes en Twitter Y ahora vamos a ir con la que es la del día número 14 Por acá ya ahora sí puso bien el número Jason Dice día número 14, disfrutando lo que es un domingo por la mañana Solamente es una pequeña característica hoy Los siguientes tres días van a ser bastante emocionantes O sea que viene, se viene lo bueno No sé que se pudo haber guardado más épico que los loros y la música Me quedo pensando, ahorita les voy a explicar Pero bueno, vamos a continuar con lo que es esta La característica del día 14 que es esto Mapas mejorados, como pueden ver Aquí tenemos a un amigo de Jason, que se llama Steve Y pues se ve su skin y demás Y lo más padre de todo es que en el mapa Vamos a poder ver a nuestros compañeros con su skin en el mapa Mira aquí está la carita de él, pero en este lugar Y se ve bastante padre porque con esto vas a poder saber en dónde están tus amigos y demás Y de hecho tengo entendido que en consola ya se puede hacer esto Pero en consola tienen coordenadas los mapas aquí en la esquina Entonces a lo mejor también lo agregan a las coordenadas No han dicho nada y aquí no se están viendo Pero lo que ya está confirmadísimo con esta imagen Es que vamos a tener mapas mejorados en Pocket Lo cual está bastante bien Y pues más que nada esto es una opción bastante útil Para poder encontrar amigos de manera más fácil Y pues me encanta cómo se ve aquí la pequeña carita Ahora lo que me llama bastante la atención es lo que puso después Jason Los siguientes tres días van a ser muy emocionantes Y saben qué me puse a pensar Estamos hoy a 2 de julio Y no sé si sepan pero en Estados Unidos creo que es el 4 de julio Cuando se celebra la independencia Entonces ellos técnicamente no son de Estados Unidos Pero a lo mejor Y estoy pensando yo Que se están guardando los fuegos artificiales para el 4 de julio Ustedes qué piensan Es una teoría que tengo yo ahorita Bastante marcada en mi cabeza Porque pues ese día generalmente hay muchos fuegos artificiales en Estados Unidos Y la gente celebra y todo eso Entonces me imagino que sí Que en dos días van a ser los fuegos artificiales O sea el 4 de julio Pero no sé exactamente Aparte de fuegos artificiales Qué más pueda tener guardado a Jason Que va a ser muy emocionante según comenta Trato de pensar Para mí lo que más esperaba y lo que más emocionaba de la 1.2 Era la caja de música, los loros Y pues los cristales de colores Ya otra cosa más importante o más emocionante Trato de pensar qué podría ser Y no se me ocurre O sea nos quedan todavía tres características De una de ellas yo imagino que el 4 de julio son fuegos artificiales Pero faltan dos Y cuáles podrían ser que sean muy emocionantes Algún mob nuevo tal vez O no sé Trato de pensar ustedes Quiero que también me comenten qué opinan de esto Cuál, qué cosa creen que nos falte Que sea súper emocionante en estos días Y yo sigo así como que haciéndome la idea ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? No sé Porque realmente casi todo lo que queríamos ya lo tenemos Entonces es algo muy curioso Pero pues bueno gente Por mi parte creo que se atuvo por este video Ya saben quiero que dejen sus comentarios Para ver si es que le atinan En los últimos videos hubo varios que sí le atinaron De hecho los comentarios con más likes Hubo que sí le atinaron Y yo dije wow O sea si tengo acá también suscriptores psíquicos Así que espero esta vez también le atinen Y nos vemos en un siguiente video Dejen su like si les gustó Se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡Gracias por ver el video! Gracias.